Hola amigas y amigos de su canal Hablemos Tech, les saluda a su amigo Christopher Brooks y hoy vamos a estar hablando acerca de un dispositivo que este año aparentemente nos va a traer una gran sorpresa o más bien yo diría muchas sorpresas, vamos a estar hablando acerca de este dispositivo apuesto a que todavía no sabes cuál es, pero ¿sabes qué? vamos a averiguarlo Si vas caminando por la calle y miras a una persona sosteniendo su dispositivo en la mano y luce como esto automáticamente tú dices, ah, este es un Google Pixel, pero ¿qué si te digo que este año las cosas van a cambiar? y es que hoy en Hablemos Tech vamos a estar hablando acerca del Google Pixel número 6 el dispositivo por parte de la compañía Google que va a estar siendo lanzado este año 2021 y es que hoy tenemos imágenes, información, tenemos noticias y tenemos filtraciones las cuales sugieren que este año la compañía Google con sus dispositivos Pixel está tomando una ruta diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en años anteriores pues este año promete un rediseño completo de sus dispositivos y para eso vamos a estar hablando acerca de las cámaras, de la pantalla y del procesador que le va a estar dando vida a los nuevos dispositivos del 2021 de Google Hablando de las cámaras, en el apartado de las cámaras, este año vemos que el módulo de cámara en la parte trasera es completamente diferente Este año vamos a estar viendo dos modelos, un modelo 6 y un modelo 6 Pro lo cual sugieren nuestros rumores en el modelo 6 Pro vemos que el módulo de cámara tiene tres lentes diferentes uno de estos lentes promete ser un lente periscopio lo cual nos estaría dando un zoom por 5 en la parte trasera de nuestra cámara también sabemos que vamos a tener un rediseño completo del lente principal esta vez Google va a estar apostando por un lente de 50 megapíxeles que va a estar siendo diseñado por Sony no tenemos información acerca del ultra gran angular pero vamos a ver qué es lo que nos traen los rumores en las semanas futuras acerca de este dispositivo estoy emocionado porque por lo general con un hardware muy viejo en sus cámaras Google hasta el día de hoy ha hecho prácticamente magia con sus cámaras, con sus fotografías en vídeo no son lo mejor pero siempre han estado ahí haciendo buen trabajo en el software de sus cámaras este año con un hardware que está en el tope de gama como su competencia como vamos a hablar acerca de Huawei y Oppo que ya optaron por lentes de 50 megapíxeles en sus teléfonos de topes de gama entonces pues hoy vamos a ver cómo Google va a desarrollarse con su software teniendo un hardware a esta altura entonces estamos emocionados por saber qué es lo que Google va a ser capaz de hacer con sus dispositivos este año también tenemos por la parte trasera diferentes colores vemos que en el modelo Pro que es el modelo más grande tenemos un así como anaranjado pastel con color naranja un módulo de cámara negro y en el 6 vemos blanco con anaranjado con un módulo de cámara negro colores parecidos a generaciones anteriores en un cuerpo diferente que me gusta también sugiere que vamos a tener un color champán que se mira bastante caro se mira como un dispositivo caro no me imagino cómo se debe de ver en la mano pero vamos a esperar a más rumores a más imágenes para seguir confirmando estas noticias por la parte delantera sí sabemos que vamos a tener una pantalla de 6.67 pulgadas en la pantalla va a estar incluida la cámara selfie que va a ser una cámara hole punch display no tenemos características específicas acerca de esta cámara sí sabemos que vamos a estar adoptando este año un sensor de huella debajo de la pantalla lo cual es muy bueno vemos en estas imágenes que los bordes del dispositivo están bastante delgado y se mira muy bonito el dispositivo también en los laterales vemos que no va a ser ese acabado mate sino que va a ser un acabado como que más brillante que tampoco hemos estado viendo en estos dispositivos de Pixel este año estamos emocionados por saber exactamente cómo se va a ver este dispositivo por parte de Google una vez se ha lanzado al mercado con todas estas mejoras que estamos hablando también estamos creyendo que el precio va a ir mucho más arriba del Google Pixel 5 que tenemos ahora que es completamente muy diferente a las noticias que estamos dando en este momento recordemos que el año pasado Pixel optó por poner un chip de gama media alta para darle vida a su dispositivo que es el Google Pixel número 5 y hablando del chip del Google Pixel número 5 quiero hablarte acerca del chip que va a estar dándole vida a este Google Pixel número 6 según los rumores Google está diseñando su propio chip está ya siendo llamado hasta el día de hoy Whitechapel y este chip de la casa de Google va a estar permitiendo que Google tenga control completo acerca del funcionamiento y el rendimiento de su dispositivo no me imagino de lo que va a ser capaz de hacer Google con un chip de la casa con un chip propio de ellos esto suena mucho acerca así como que Apple ellos están apostando por esta misma dirección me imagino que van a tener control completo de las actualizaciones van a tener control completo del desempeño que Android va a tener en este dispositivo quizás vamos a ver una manera diferente o vamos a aprender una manera diferente de cómo usar los dispositivos Android de ahora en adelante con un nuevo chip que nos va a estar dando este Google Pixel es un abanico de sospechas las que tenemos al saber que Pixel o que Google va a estar haciendo su propio chip para darle vida y poder a este dispositivo no sabemos si los si las si los otros las otras compañías de la competencia como Samsung y el resto de compañías que usan dispositivos como Qualcomm que Qualcomm es el chip que usaba anteriormente Pixel o que usa actualmente el Pixel número 5 no sé qué es lo que va a pasar con el resto de las compañías si van a adoptar el chip de Google o si van a seguir trabajando con Qualcomm pero hay tantas cosas que podemos imaginar acerca de este cambio que Google está haciendo en sus dispositivos y estamos muy emocionados para saber qué es lo que va a traer el futuro de la tecnología en los smartphones que corren Android después de todo esto estas han sido por ahora las noticias y los rumores que tenemos acerca de este dispositivo si te gusta contenido como esto si estás interesado en noticias como estas en rumores como estos o infiltraciones como estas te pedimos que te suscribas a nuestro canal que actives la campanita que le des like que nos dejes un comentario para que puedas estar creciendo con nosotros en esta comunidad de personas que amamos la tecnología y amamos saber acerca de lo último de la tecnología muchas gracias le saludó a su amigo Christopher Brook nos vemos la próxima chau chau